3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu viras con las nalgas para y las manos cruzas que parezco un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami, mamá, esto es sin dejarnos ver A ti ninguna te puede bloquear Porque nunca la deja caer Dime cuándo, dime cuándo nos vamos a encontrar Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Sorry, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Hasta donde llegaba Shorty, fue la nota Por la noche, pero yo no me quitaba Sorry, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el espresso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos más que un julio Calentamos más que unometown Oh, yo, yo. Voy a cocinar Ya tu estas como El trago El trago El trago Lago Alejandro Hey, cantiverio Dímelo qué no Dímelo Needs Dímelo, Needs Ey Dígala eh Dígala eh Dale Nem Lo que eh Cá-cá-cá Cá-cá-cá Tígala eh Cá-cá-cá Cá-cá-cá Cá-cá